No arco el culto hablando de ofrendas Llega el momento de las ofrendas para la casa de Dios La iglesia marcha con tiempos y ofrendas Y las ofrendas son voluntarias Ya no es obligatorio La ofrenda no es para pagar milagro El milagro no se paga Usted puede estar enfermo No tiene nada para ofrendar No se preocupe porque el milagro es gratis Aquí no le vamos a preguntar ¿Cuándo has ofrendado para orarte? No, Dios no es libre de eso El Señor dice en su palabra De gracia recibiste Dar también de gracia O sea gratis La ofrenda es para la casa de Dios Eso está en la Biblia Y con la ofrenda Dios te bendice El trabajo, el negocio, la chaca ¿Usted quiere bendición en trabajo, en negocio o no? ¿Quiere que Dios lo libre de los... De los... Ahora hay tanta maldad Es hora del diablo Hay tanto pecado Que te asaltan Que te roban ¿Por qué? Porque esa gente no diezma Al que diezma No le pasa nada Ni se te incendia Ni... No te pasa porque estás diezmando O estás ofrendando O estás ofrendando A lo que le pasa Son los que Primeramente están lejos de Dios Secuestros todos los días Ayer vi por ahí que Una pareja de esposos Le quitaron su camioneta No sé si es Por acá cerca Pero parece que es por acá Por San Pedro de Yugo Y la policía Y los correteó Y viéndose acercados Dejaron la camioneta Se bajaron Dos huyeron Aparentemente Porque el cráneo de Pedro Tuvieron a todos Pero uno de ellos Ya sabiendo Que la policía Le caía Y le iba a disparar Porque el delincuente Iba con pistola Y cualquiera Que saque pistola Ahora de estos tiempos Te van a liquidar Ya Te van a liquidar Ya que es que Tienes arma en la mano Y esa arma Le apuntas al policía El policía Te liquida Ya Y hay esa orden Ya Entonces El delincuente Antes que lo liquiden Levanta las manos Y bota el arma Eso lo vi ahí Y el policía Se acerca Y se lleva al piso El delincuente Le dio una patada Por acá Por el vientre Otra patada Por las costillas Otra patada Por su cara Delincuente Y lo demás Se fueron atrás De los otros Y la camioneta robada Estaba allí Que la estacionaron así Querían aventarla Por el lado Paren La camioneta Y la policía Que les calla Y todos los días Ahí eso La maldad Está multiplicada ¿Y por qué? Porque la gente No tiene en cuenta A Dios No lee la Biblia Por el diezmo Dios te protege No te roban Si te roban Pues Dios interviene No hay que creer que no Acá cuántos miembros Han querido robarle Si le robaron Pero Después le ha regresado Lo que robaron Toma tu plata ¿Por qué? Porque está diezmando Está ofrendando Dice Traer diezmos Y ofrendas a la flea Y pruébame ahora en esto Yo te bendeciría Hasta que sobreabunde Y reprendería El devorador El devorador Es el diablo Pero el diablo Utiliza a las personas Es personas que roban No son las personas Son los demonios Dentro de esa persona Así es así No es la persona Por eso cuando la persona Cuando el cristiano Dice La sangre de Jesús Tiene poder El ladrón Se turba Y si le metió La mano así Le sacó algo Se lo devuelve Porque el diablo Ya no está ahí El diablo Le tiene miedo A la sangre de Jesús Y el ladrón No sabe Que el diablo Lo está utilizando ¿Por qué lo utiliza? Porque le ha puesto Escasez O le ha puesto Pereza Para que no trabaje Y le ha puesto En su mente Roba Aleluya Todo el que roba Es el diablo Así es así El cristiano Que se arrepiente Puede haber robado Cantidad de plantas Pero al arrepentirse Deja de robarlo Por eso dice Arrepentidos O pereceréis Que viva Usted se arrepiente Y acepta a Jesucristo Y sigue robando ¿De qué vale? De nada De nada Ahora si Dios Los ladrones No entrará en los cielos No, pero este es Un ladrón cristiano Ladrón cristiano Aleluya Todo ladrón Es hijo del diablo Que tenga nombre De cristiano Es muy diferente Pero no es cristiano Por eso el Señor dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Va a entrar El verdadero cristiano No uno que utilice El nombre de cristiano Para estafar Para robar No, no, no Vamos a las ofrendas ¿Qué podría ser Una ofrenda Voluntaria De 50 zonas O hecho Un voto de crecimiento Para la obra Y os pase por acá Yo quiero Dar por eso Ofrenda Por ese voto De crecimiento Que usted ha hecho El nombre de cristiano